Nosotros no venimos a buscarlos, sino que ellos nos ofrecieron. Y ahí uno se da cuenta lo importante que es en la sociedad. Hemos conocido a Juan y creo que si hubiéramos conocido a los demás hubiera sido lo mismo, por la experiencia que uno ha escuchado de otros colegas. Pero la verdad, pensaba hoy a la mañana, cuántas oportunidades nos da la vida. Y entro aquí y leo la palabra oportunidad. Oportunidades de empezar de nuevo. Porque todos muchas veces hemos fracasado. La vida no es fácil. Y qué lindo que la vida nos da oportunidades, las instituciones nos dan oportunidades para revertir, para volver a empezar, para ser útil en la sociedad. Qué bueno que es conocer a personas. Y eso fue la experiencia nuestra. Conocer a una persona como Juan. Yo me ponía a ver a mi nieto, que se hizo amigo de él. Un adolescente. Que a veces hoy viene a mi casa y me dice, abuela, lo vi a Juan por allá. Y la verdad, fue una experiencia hermosa como humanos. Y uno mira a Juan tan desinteresadamente. No miraba el horario. Hoy en día, cuando vemos a tantas personas que miran el horario, para no trabajar una media hora de más. Eso vimos en Juan. ¿Cuántas veces mi esposo le quería premiar con algo? No, 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 no. Él no quería. Y eso como humanos, a nosotros nos tocó el corazón. Fue un antes y un después de tenerlo a Juan y lo extrañábamos. El horario ya sabíamos. Y él venía con una alegría. Y la verdad, conocerlo a él nos cambió también de ver que ante el trabajo y ante los ojos de Dios somos todos iguales. Que Dios puede usar a personas como ellos. Con un corazón tan sincero, tan humano. Eso es maravilloso. Gracias. 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 Gracias.